Vamos a ver un par de vídeos, bueno tres, ¿vale? Vamos a empezar con el primero. Mover objetos a través de una puerta cuando se sigue cerrando es súper molesto. Así que en lugar de eso, ata una banda elástica alrededor de la manivela de cada lado de la puerta, de modo que se cruce con el pestillo. Este vídeo es de consejos rápidos que facilitan la vida. Ah, es para que no haga lo... ¿Cómo se llama? Los portazos, ¿no? No sé si funciona. Yo no voy a hacer nada de esto porque, por si acaso, no voy a hacer que me cargue algo, ¿sabes? Déjalo ahí durante unos cinco minutos. Y si se empaña, significa que las sábanas aún están húmedas. No es más fácil ir a la sábana a hacer así y decir... Vale, está seco, lo puedo coger. No es más fácil... ...demode las llaves con esmalte de uñas de distintos colores para poder identificar fácilmente cuál es cuál. No es más fácil en el llavero poner una etiqueta, una pegatina de esas pequeñas y poner puerta a casa, portal. No es más fácil. ¿Te lo complica? ¿Tú qué opinas? Para verter la cantidad perfecta de aceite o aderezo para ensaladas, haz agujeros en el sello de papel de aluminio en lugar de quitarlo por completo. Esto evita que una gran cantidad salga rápidamente. Ese está bien. Para que las semillas no se desprendan del dedo. Ese me sirve. Esto creará cuatro tiras adhesivas más pequeñas en lugar de una grande y será mucho más fácil de asegurar. Ah, pero eso ya lo había visto ya hace tiempo. Además, no son tres tiras las que tienes que hacer. Tienes que dividirla en dos. O sea, lo que tienes que hacer es... ...divides esto en dos y entonces es más fácil poner la tirita. No la dividas en tres o cuatro. Pero con dos es suficiente. Si entras en un baño público y ves... Y lo probé. Esto es lo que sale en la miniatura. Ahora lo veremos. Lo probé en su día y funciona, ¿eh? Que alguien puso bajo el asiento... Mejor elige otro cubículo. Significa que no hay papel higiénico en este. Y también se pone bajo el asiento por la misma razón. ¡Hola! ¡Amigo mío! ¡Qué fuerte! Té! ¡Gracias! Té! Gracias.